Dicen que aún el miedo se puede convertir en un elemento cotidiano con el cual se aprende a convivir. Puede ser, porque el fenómeno ya se observa en algunas entidades del país en las que la inseguridad se ha vuelto en una especie de pan de cada día. Puede ser, si la sobrevivencia es lo que importa. Pero existen otras crisis que quizá pegan tanto como las balas porque en ellas también va de por medio el difícil arte de ir viviendo como Dios hace entender. Son crisis que llegan y se instalan en la vida diaria y hacen del futuro un abismo insondable por incierto. Son crisis que hacen recordar todos los días que esta vida no es vida porque se llevan en el fondo del bolsillo donde cala. La crisis económica es una de ellas. A partir de octubre del 2008 el gobierno de Felipe Calderón carga con una responsabilidad endilgada por los que no tienen otro remedio más que señalar a un culpable sobre el cual descargar todas sus frustraciones. No solo el presidente sino también su partido, Acción Nacional, padecen ya los efectos de esta crisis. En la más reciente encuesta nacional del Grupo Reforma se afirma con razón, golpea crisis, apoyo panista. Basta ver los números. El análisis entrega una primera conclusión. En la próxima elección del 5 de julio, el electorado podría pasar la factura de la crisis al partido gobernante. Así, hasta el 15 de febrero pasado, el revolucionario institucional acredita una intención del voto del 41% por 29 del PAN y solo 17 del Sol Azteca. Luego hay dos preguntas que aclaran la razón por la cual el partido del presidente marcha a 12 unidades del puntero. La primera, ¿cómo están las finanzas en su hogar? El 62% dijo, están pasando por un mal momento. Para el 32 se encuentran bien, el restante 6% no lo sabe. La segunda tiene que ver con la preferencia electoral de quienes afirmaron que sus finanzas están mal. En diciembre de 2008 el PRI y el PAN igualaban en preferencias con el 36% por 17 del PRD. Ahora, el tricolor sube al 41% por 25% del Albe Azul y 19% del Sol Azteca. Es decir, la crisis y la responsabilidad sobre la crisis benefician los intereses del partido de Beatriz Paredes. Ya se sabe pues, cuando hay miedo se hace la señal de la cruz y se espera lo que haya de venir. Pero cuando hay hambre, cuando no hay trabajo, cuando la necesidad crece, vale tal vez solo una cruz, la que hace falta para crucificar al culpable o, al menos, a uno que parezca tal.